qué pasa chavales bienvenidos de nuevo la noticia del día 31 de enero de 2022 estamos grabando el vídeo ahora mismo son las 3 prácticamente de la tarde hora española y me han comentado pues un chaval por telegrama de nuestro amigo que seguro lo conocerán tuluki que además tiene un par de grupos muy buenos donde comparte juegos de playstation 4 pues me comentó que estaba hablando del tema de custom firmware para playstation 4 y demás entonces lógicamente digo bueno dónde has visto eso porque no he visto nada vale recuerden que cuando hay una noticia muy muy importante pues todas las redes sociales se llena todo todo se llena la noticia la página de bololo la página de internet los grupos por todos lados y no había visto nada vale si es verdad que ayer había visto no sé cosa que todo el mundo lo conoce ya está metido en el tema de la escena de playstation 4 pues comentaba que haría un vídeo corto lo voy a mostrar por aquí vale pronto haré un vídeo corto sobre los varios modos de pitido en una playstation 4 usando el comando del pitido bajo emc cfw aquí donde está la cosa se llama de custom firmware en el momento que se nombra custom firmware aquí pues se lia el taco ya va de salir al taco ya porque lógicamente si hablamos de playstation 4 y hablamos de custom firmware pues estamos se nos viene a la cabeza playstation 3 el custom firmware que se creó para playstation 3 ya saben que el tema de custom firmware para playstation 4 playstation 3 se necesitan las keys oficiales de playstation y yo personalmente no sé hasta qué punto playstation permitiría que sus keys anden anden libres por ahí vale ya os digo esto hay que cogerlo con pinzas de momento yo desde aquí de verdad agradecer agradecería agradecer lógicamente a no sé cosa oa cualquier persona que tenga información de esto o del grupo donde se esté hablando de esto vale sin tener que dar ninguna noticia que no se deba dar o que no te vamos a ver desde aquí se respeta a todo esto pero que comentaran vale porque porque comentarán que me lo salto que comentarán a qué se refieren porque pues porque después pues llegan preguntas llegan mensajes nada no custo en firma no custo en firma claro yo no quiero andar mucho preguntando pues porque al final pues siempre acaban bloqueando vale no sé por qué porque a mí no me costaría ningún trabajo decirle oye no sé cosa o puedes aclarar lo que significa custo en firma y me puede pasar dos cosas que me contexto con mi blog o que me bloquee como no quiero que me bloquee porque bueno es una de la fuente de información que yo pues sigo para traer información a ustedes mismos pues prefiero andar callado y esperar vale porque no me la juego a que me metan un bloqueo pues simplemente por preguntar y por aclarar dudas entonces custom football ps4 aquí según no sé cosa o dice que si además dice alguien le pregunta y esto es sólo para 505 o hasta 672 porque porque se habló de un firmware permanente algún supuesto un firmware permanente que podría funcionar en 672 o inferiores y aquí pues él dice que funciona en todos los firmware siempre que tenga el modelo se h 1000 o se h 1100 cuáles son los modelos de playstation 4 se h 1000 pues muy fácil los modelos ps3 fad vale perdón ps4 fad los modelos ps3 no ps4 fad los modelos antiguos vale los gordotes aquello yo les cambio uno porque se salía el disco solo y aquello parecía que estaba poseído vamos lo cambia súper rápido por una ley la es lee la pro y todo eso no funcionaría entonces dicen por ahí que que si este chaval dice oye tengo un modelo se h 1000 3900 la versión actual modelo fad pero el modelo actual en la versión actual perdón dice está dentro del rango o es exactamente se h 1000 1000 y dice que si tiene un flasher un flash de hardware incluso puede hacerlo desde 999 o sea quiere decir que teniendo ese modelo con un flasher podría hacerlo entonces aquí la duda vale sería un punto un firmware para instalar en un pendrive como en playstation 3 no lo sabemos sería mediante un flasher desmontando la consola tampoco lo sabe vale yo simplemente os digo que os traigo como ven como bien están viendo las noticias que haya cualquier cosa al igual que aquí nuestro amigo no sé cosa ha hablado de un custo en firmware en el momento que sepamos si es para un método con un concreto si es mediante un usb si hay que desmontar si no hay que desmontar sea lo que sea les voy a traer información así que ya sabe posible custo en firmware no sabemos hasta qué punto no sabemos cómo pero sólo para modelos para los modelos pro el sling todo eso olvidaros que no funcionan vale así que nada pues como digo en el momento que sepamos algo más aquí de nuestro amigo no sé cosa o de cualquier otra persona pues le estaré trayendo la información simplemente estén atentos al canal recuerde muy importante estar suscrito la campanita activa para que te llegue la notificación y ya que está en el vídeo pues un like no te cuesta ningún trabajo vale y eso me ayuda a mí un montón así que nada vamos a ver cómo avanza esto poquito a poco hay que cogerlo todo con pinzas vale ya os digo cualquier cosa os estaré informando y nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós